Voy cambiándome de piel, dejando atrás Voy guardando lento lo que ya no está Soltar, caída libre, dejarse llevar Voy dejando atrás tu calle, voy cambiando de lugar Voy bordándome en el pecho tus palabras, mi verdad Soltar, caer al río y solo flotar Hola, yo soy Alfonso André, toco la batería Recientemente empecé a cantar también He tocado con Caifanes, con las insólitas imágenes de Aurora Con Jaguares, con La Barranca Y bueno, he estado invitado también a muchos otros proyectos Ya como invitado, como músico invitado Y pues aquí andamos haciendo ruido Pues esto de que me dedique yo a la batería Es culpa de mi hermana en realidad Mi hermana es un año mayor que yo, Esther Ella se dedica al teatro A ese teatro está dirigiendo teatro en Grecia Vive allá hace varios años Estuvo viendo en París también Es una mujer muy talentosa Y muy, este Pues con muchos intereses, ¿no? Y muchas Ganas de hacer cosas diferentes Y una de ellas fue tocar la batería En alguna época cuando estábamos chavos No sé cuántos años tendríamos Pero estábamos en la primaria Y ahí ella se decidió a estudiar batería Entonces mis papás me tuvieron que comprar una batería Con muchos esfuerzos Son de esas baterías Majestic Que eran malísimas Pero bueno Igual una batería es un instrumento caro No son muchos tambores y fierros y demás Y bueno, estuve estudiando un buen rato Y a mí me llamaba mucho la atención Obviamente me llegaba a sentar a su batería Después de la escuela Y me ponía a tratar de imitar Lo que ella había aprendido durante sus clases Y por eso toco yo derecho Yo soy zurdo Debería tocar como Con la batería al revés La tarola con la mano izquierda El bombo con el pie izquierdo Y sin embargo Pues me acostumbré a tocar en la batería de mi hermana Y por eso toco derecho Cuando yo pude después de muchos años Comprar mi batería Realme como Como sabía que se armaba Como derecho Y empecé a tocar así De la manera más silvestre Porque realmente no había tomado clases Ni nada Pero sabía que así se armaba Y ya más o menos Le había pegado de chavillo Con mi hermana Y así fue que Empecé con la batería El rock entra en mi vida Con mi papá El arquitecto Alfonso André Él fue el primero En traer buenos discos aquí a la casa Luego empecé a traer unos muy malos también Pero De entrada pues me trajo Me presentó a Janis Joplin A Rolling Stones A Los Beatles Eric Burdon y Los Animals Los Doors En fin En todas estas bandas sesenteras Que Bueno A mí me tocaron Pues creciendo Yo nací en los sesentas En el sesenta y dos Entonces pues Si me tocó Ya desde pasadita Pero todas estas bandas Que empezaron a salir En los sesentas Muchas de las que también Empezaron todo el movimiento En los cincuenta Sesentas Y pues ahí Con mi papá Fue que me empecé Empapar De la música del rock Luego en la radio También se oían muchas cosas Padres en esa época En estaciones como La Pantera Era La Pantera Radio Exitos Este Luego había un programa Que se llamaba Vibraciones Que pasaban las noches No me acuerdo En qué estación Era Programa muy pachacón Así con una Voz cavernosa Con mucho efecto Que hacía Unas Unas poesías Ahí extrañas Y pasaban muy buena música Pasaban a Zappa Y pasaban a Deep Purple Y este No sé Tantas buenas bandas De los setentas Este Y otro Tool En fin Y bueno También por mi herman Mis hermanas Mis hermanas Me llevaban Yo soy el más Más joven De la familia Una me llevó un año La otra me llevó Un par más De años Y pues sus amigos Traían discos A la casa Y de ahí Conocí también A Frank Zappa A Jess A King Crimson Bandas que hasta el diario Hoy siguen siendo De mis preferidas Gracias a estos amigos Que venían aquí A visitar A las hermanas Mi primer grupo Fueron Las insólitas Imágenes de Aurora Yo es el primer grupo Más o menos Más profesional Muy entre comillas Porque no era muy profesional Que digamos Pero Pues si nos la tomábamos Muy en serio Antes tuve otro Digamos que grupo Aunque creo que nos presentamos Una sola vez Y pues más bien Nos juntábamos a ensayar Era un grupo Casi casi de covers Teníamos un par de canciones Este Originales Pero básicamente tocábamos Canciones de The Who De Police No me acuerdo Que otras cosas Pero este Era un grupo De chavos De la escuela De la prepa Era Julián Brody Que sigue tocando Por ahí Ahora es DJ Creo Él tocaba la guitarra Pablo Baxt Que ahora hace cine Este ¿Quién más? Una chava que cantaba Que se llamaba Mariana Que yo sé Si le perdí la pista Y un bajista Que se llama También Pablo Que también anda tocando Todavía por ahí No sé exactamente bien Que está haciendo Pero se sigue tocando El bajo Entonces pues Esa fue mi primera banda Que tocamos una vez En un festival del Pesum Abriéndole a Jaime López Y a otras bandas No me acuerdo Eran muchas bandas En un festival grande Y fue debut Y despedida Ya nunca más Volvimos a tocar Después Poco tiempo después Carlos Markovich Que era Yo lo conocía Del Colegio Madrid Y yo estudio Estudié en el Colegio Madrid Y este No conocía Ni a su hermano Alejandro Ni a Saúl Con los medios Fue conforme Las insólitas imágenes De Aurora Carlos conocía Obviamente a los dos Y él nos juntó Para que tocáramos En una fiesta Necesitaba dinero Para un ejercicio Que estaba Estudiando cine En el Cueca Creo Bueno En el CCC No me acuerdo Y este Necesitaba dinero Para repetir un ejercicio Que había Tenía que repetir Entonces le ocurrió Hacer una fiesta En su casa Y como para tener Un pretexto Para cobrar Nos pidió Que tocáramos En su fiesta Me dijo a mí Por un lado A Saúl Por otro lado Y a su hermano Por otro lado Entonces él fue Que nos juntó Carlos Markovich Que ahora es También bastante conocido Director de cine Y este Pues tocábamos En esta fiesta Nos juntamos Prácticamente Como un par de días Antes de la fiesta Todo fluyó Demasiado rápido Realmente Nos sorprendió A todos Que empezamos a tocar Y como que la cosa Salían canciones Salían canciones Salían canciones Y este Pues tocábamos En esta fiesta Nos gustó tanto La onda Que teníamos Entre nosotros Que seguimos Tocando juntos A partir de ese Pues de esa Forma tan Tampoco convencional De conocernos Y de pasar a tocar juntos Pues era Totalmente Underground Las bandas que había Todas eran independientes Había muchas bandas Tocando Pues en los Hoyos Funkis Realmente Los espacios Que había para tocar Bandas como No sé Mara Y este Pues el Trio Obviamente Los Los Punks De esa época No Tóxico Este Masacre 68 La Malita Empezaba por ahí También a tocar Fijo No me acuerdo Tengo muy mala memoria Les advierto Pero bueno Son algunas de las bandas Que me acuerdo Que andaban Pululando Por ahí Estaba obviamente El newspaper Estaba Este Otra banda Que se llamaba Crisis Creo Que era de Alexis Kovacevic Que tenía muy buen equipo Entonces nos le pegábamos Nosotros a ellos Para nosotros Teníamos equipo Y cuando no tenías tu equipo O no podías tocar Bueno Empezamos luego a rentar equipo Que era para nosotros Era muy caro Que realmente Las condiciones Del rock Serán bastante Diferentes A lo que son ahora Realmente Era totalmente Underground No había realmente Lugares donde tocar Tenías que inventártelos Muchas veces Era fiestas O los hoyos O este Pues así Estacionamientos Donde se pudieran Y este Era un momento Muy interesante La gente que estaba ahí Realmente era porque Quería Realmente amaba La música Era por este Pues un rollo Muy guerrillero En ese entonces Realmente Nadie podía pensar En vivir De tocar Rock En nuestro país O por lo menos Vivir más o menos Bien Pero este Pues ahí estábamos Dándole porque Nos gustaba No nos gustaba Hacer lo que hacíamos Muchas veces Teníamos que tocar Como te decía Con otras bandas Mucha gente Nos apoyó En esa época Mistus Era una de las bandas Con las que tocábamos De hecho La primera Que tocábamos Ya como las insólitas Imágenes de Aurora Después de la fiesta Esta de Carlos Fue una tocada Ahí en casa De los mistus Tenían Una casa Ahí en Coyoacán Donde hacían fiestas Y en una de esas fiestas Nos tocó Debutar Como las insólitas Muy bien Ok Bueno Me acuerdo también De esa época De Elohim Que tocaba con su papá ¿Cómo se llamaba la banda? Isis Isis Claro Isis De hecho En esa fiesta De los mistus Me tocó entrevistarlo Bueno Más bien Yo estaba filmando Y Saúl Estaba entrevistando De Elohim Me parecía lo loquísimo Que un escuincla De esa edad Era un niño Tocaba increíble En una batería Impresionante Desde entonces Tocaba muy bien Las insólitas Para mí Segue siendo Creo que De mis etapas preferidas De mi carrera musical En un grupo Con una libertad total Nos Como que nos Complementábamos muy bien Los tres elementos Que Iniciamos De ese grupo Después fueron mutando No fueron cambiando Entraba gente Entraba gente Invitábamos gente A tocar De repente Estuvo Alejandro Diacomano En los teclados En alguna ocasión Estuvo Carol McQuire Que era una cantante De un grupo increíble Super underground Que se llamaba Los broken hearts Estuvo Sacsofonista Estuvo Diego Herrera Tocando saxofón En la última época También estuvo Diego Delgado Como se llama Beto Delgado También en el saxofón En fin Pasaron varias gentes Federico Fong Desde entonces De las insólitas El trabajo con nosotros También El Pecas Que tocaba las percusiones En fin Pasaron muchas gentes Por ahí Por las insólitas Y era una banda Pues muy divertida Total diversión Cuando estábamos muy jóvenes Realmente no teníamos Ninguna Atadura Ni ninguna Responsabilidad Más allá de Mantenernos vivos Y divertirnos muchísimo Que es lo que hacíamos Y fue una etapa Increíble De descubrir muchas cosas Descubrir realmente La música La pasión por la música El poder hacer Una música propia Y poder ser uno Mismo Entonces Desde ahí empezó Esa búsqueda De tratar de tocar Como Como yo Como nadie más Obviamente Tengo todas las influencias Del mundo Pero La tirada Era encontrar Una forma de tocar Que fuera tuya Y ahí fue Toda esa etapa De formación Sumamente divertida Saúl había visto tocar Alguna vez A su grupo ¿Cómo se llama? In Memoriam Los vi tocando En una escuela De pintura En San Carlos Tocaron ahí En la academia De San Carlos Y me acuerdo que tocaba Mantis Que era un grupo De covers Que tocaban increíble Tocaban muy muy bien Y tocaba Este Saúl Y me impresionó Me impresionó más El grupo de Saúl Porque era Algo más original Era un grupo Muy extraño La verdad Y me gustó mucho Estaba Ramón Tomás La guitarra El Saúl Y ¿Cómo se llama? Este Bataquero Pepe Navarro Era una batería Una muy buena banda También Y te digo Tocaban mejor Los otros Tal vez No más técnicamente Correcto Digamos Pero La propuesta De De In Memoriam Era mucho más interesante Entonces fue la primera Que tuve contacto Con él Fue verlo Allí arriba En el escenario Y dije Ah pues está chida Esta banda Y después Nos juntamos Prácticamente Un par de días Antes de la primera Que tocamos juntos Para ensayar Porque además Lo estuvimos buscando Alejandro y yo Alejandro y yo Nos juntamos primero Él me habló por teléfono Me dijo Oye mi hermano Me dijo de ti Que no sé qué Que tocáramos en la fiesta Y le estuvimos hablando A Saúl Y Saúl nos daba largas Y decía que iba al ensayo Y no iba O sea Ey Ven Este es mi perroguismo Bueno Bueno el caso es que Ya nos juntamos Para un par de días Antes para ensayar Antes de la fiesta Y ahí fue que lo conocí Pues Saúl Estábamos Este Ya la cosa no funcionaba Muy bien En las insólitas Nunca se han llevado Muy bien Al día Alejandro Como que tienen Muchos roces Son personas Totalmente distintas Son como Agua y aceite Saúl es Es más Feeling Este Menos cerebral Digamos Y Alejandro Es sumamente cerebral Los dos son gente Muy creativas Muy este Eso Creativos Y Muy buenos músicos Muy talentosos Pero muy diferentes Entonces siempre Tenían roces Pleitos Entonces la cosa Ya estaba medio Pinche ahí Dentro de las insólitas Y Saúl decidió salirse Empezó a formar un grupo Con otros integrantes Que estaban en ese momento En las insólitas Que eran Pecas En las percusiones Estaba Saúl Diego Herrera Y este Y empezaron a formar Caifanes Empezaron a formar Caifanes El Saúl me invitó A mí a que formara Parte de Caifanes A mí no me gustó Nada la idea Porque estaba yo Enamorado De las insólitas Imágenes de Abraham Me pareció Un grupo increíble Y este Tenía yo mucho Cariño Por la camiseta En ese momento Entonces le dije Que no Entonces empezaron A armar Caifanes Le salió por ahí A hacer una grabación Con un ingeniero Juan Juan Manuel Aceves Entonces cuando le salió Esto de la grabación Llegó un día Al ensayo Porque tenía un pie aquí Y otro allá No estaba con las insólitas Y armando Caifanes Empezando a armar Caifanes Y nos llegó un día Un ensayo Dicimos que ya Adiós Se iba con Caifanes Me volvió a decir Que si le quería yo entrar Le dije que no Estaba yo muy enojado Y Empezaron ya a hacer Las grabaciones De lo que iba a ser El primer disco de Caifanes Se quedaron sin dinero A la mitad Ya no salió Se quedó en demos Vemos Que estuvieron pasando Ahí en Espacio 59 Cuando empezó Este rollo Esta estación de radio Que ponían demos De bandas nacionales Y empezó a tener Mucho éxito Ahí la canción De Mátenme Porque me muero Que la grabaron Me parece con ¿Cómo se llama Este baterista? Se me fue el nombre Ahorita Este Les digo que Tengo muy mala memoria Pero él tocaba Con Briseño Y con Sabo En ese entonces Este Juan Carlos Novello Gran baterista Juan Carlos Novello Alguna vez Tome clases con él Mi hijo también Y este Tuvieron dos presentaciones Sabo los buqueó Ahí en Rocotitlán Y entonces empezaron A conseguir bateristas Agarraron a Juan Carlos Juan Carlos tocó Una de las ocasiones Ahí en Rocotitlán No me acuerdo Si la primera O la segunda Y la segunda O la primera No me acuerdo También tocó El Gato El baterista A ritmo peligroso Porque Juan Carlos No podía El caso es que Ya para la tercera tocada Que fue en el Bar 9 Ya estaba tocando yo Con ellos Los fui a ver Me invitó Saúl A que los viera ahí En Rocotitlán Me gustó mucho La banda Y pues por fin Decidí que Que siempre sí Había estado tratando En el Inter De hacer cosas Con otras gente Estuve tratando De armar algo Con Federico Fong Con este Gente también De De un grupo Que se llamaba Las Aves de Rapiña En una banda muy buena También así De la escuela Del CAF También estuve yo Por ahí Alguna vez En algún año Escolar Creo que tercera secundaria O algo así Y ahí los conocí Eran muy buenos músicos Uno de ellos Es Santiago Ojeda Que también todavía Sigue tocando por ahí Tocando con Benny Ahora me parece Me tocó en Botellita de Jerez También En varias otras bandas Con el señor González En fin Es un muy buen Muy buen guitarrista Hijo del negro Ojeda Que en paz descanse Acaba de fallecer hace poco Y también estaba En esa banda Emanuel Lubezki Que es Tocaba el bajo Y que ahora es un Cinematógrafo Que ha ganado Oscars Y demás Anda por allá En Estados Unidos También estudió cine Y ya Para la tercera tocada Entre yo Que por cierto Sabo no estaba muy contento De que traiera yo al grupo Como que no le calla yo muy bien Pero bueno Así es la vida Pues ya habíamos grabado El primer disco Había salido Había tenido bastante éxito De hecho había salido La Negra Tomasa Que fue Cuando realmente El grupo se convirtió En un fenómeno No de este Mediático Ahí Estábamos en todos lados Gracias a la Negra Tomasa Que fue una rola Que pegó Por todos lados Entonces ya estaba Establecido el grupo Digamos Entonces tocamos No me acuerdo En donde En un lugar Aquí en la Ciudad de México Algún bar o un antro Y entre el público Estaba Alejandro Llegó ahí A saludarnos Y platicar con nosotros Y Saúl Ahí fue que le dijo No sé por qué Extraña razón Que si le entraba Otra vez A la banda Entonces yo le dije Güey ¿Qué estás haciendo? Acuérdate que Acabaste De las greñas Con Alejandro Porque son muy diferentes Nunca se han entendido Y van a acabar Van a acabar igual Y el Saúl me dijo No, no Ya cambiamos Ya crecimos Ya somos adultos Ya tenemos Otra onda en la cabeza Está bien Y en efecto Tiempo Años después Pues se volvieron A bronquear Por lo mismo Son muy diferentes No porque Haya realmente Un malo en la película Ni mucho menos Realmente son gentes Muy talentosas Gente buena Básicamente Y que simplemente Pues no se entendían